esta noche nos encontramos con la segunda parte de Conectodos y más que nada, ahora que quedarse invitado aquí en la Feroz CFM y que nos acompañe también, nuestro compañero Clama Negra ¿cómo estés? como cara, como cara, como cara, sabes que nos encontramos bien y que nos encontramos en la segunda parte de Conectodos ¿cómo están? bien, muy bien, aquí estamos en el segundo de septiembre vamos a terminar acá en la Feroz CFM entonces, viene, viene más, viene más oye, más que nada, ¿cómo te la pasaste? ¿cómo va todo el ambiente, el Conectodos? muy, muy bien, muy bien los invito a que vean, que vean el Conectodos la verdad es que es un ambiente súper, súper chido este, tú y tú hasta, bueno, con un niño con dos asesinos entonces, es un ambiente súper chido aquí en la Feroz CFM ¿te entraste y te 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 entraste un mano a mano por el asesino ah, ¿de qué te enteraste, de qué te enteraste? yo, justo, ahorita, antes de empezar el segmento de me acabo de enterar que me lo acabo de topar en que, acá en la plaza de Tonalá o sea, nunca, nunca, o sea, nunca me imaginé que era él y a Rey, este, eh, amigo y me reyó algo y yo a él me fui, hey, que me la rayan pero a mí se le dije ay no, como, como me canita que hagan ese, y me rayan si la paca de día no pasa nada, eh, ¿quién es el chulo? ah, ok como me encabrona, que le da el puto, que hagan ese y yo, yo, ya lo que voy a luchar y eso, no y eso es que me hace antes y ya es un chulo, ahorita me dice y ese chulo Me resulta que es luchador Ya lo escuchaste Con dos asesinos, un mano a mano Con dos asesinos Ya estoy bien entretenido comiendo tamales Con dos asesinos Que vas a tener un mano a mano No se acuerda, no se acuerda Quiero mandarle un mensaje A mi mamá A Lovito que Que De lo que tenía aquí Dilo, no pasa nada Que lo salvé Fui un ángel para él De su De su Me curé Y fui como un ángel para él Y regresó Porque él Yo soy un ángel para él Oye, no te cuelgo de lo que hiciste hasta la tienda en tu rama En tu rama En tu rama No Oye, ya aquí Ha conseguido papelitos Para que me manden felicitaciones de la gente Y próximamente le vamos a hacer un fiaso ¿Qué? Oye, no te cuelgo de lo que hiciste hasta la tienda en tu rama Bueno, parece que no se acuerda Bueno, ahí está. Jalapeño. Jalapeño, ¿sabes? Encontro de un asesino. Ahí está, ahí está. Upsa. ¿Se sube? Como que no se acuerda, pero... Oye, vemos que estás haciendo... entrevistando a los luchadores. Era al revés antes, ¿no? Sí, es algo muy, muy loco. Es una gente... A mí lo hago bien. Así que la gente me conoce como luchador, chica, como medio. Así que fue el tema Divertirnos un rato. Ahí estuve en los segmentos compartiéndolos. Intervistando a uno de mis compañeros. Y, pues, canales. Bueno, yo les invito a poner un poquito unos segmentos que hice. La verdad es que como medio soy buen luchador. Entonces, no me dedico a lo mío. Alguien está bien, ¿no? Pero, ¿cómo te decís? ¿Se ha tomado de la moneda? No, ¿verdad? Sí, pero... El primer día fue como... Ah, cuáles preguntas les salen. No sabían ni por dónde empezar. Y dije, bueno, vamos a hacer preguntas que obviamente me hicieron. O sea, en la entrevista. Ya después dije, bueno, no sé cómo llevar esta temática. Voy a hacer love. Y empecé como que más bien a los... También a cotorear ahí. Los notes que hice fueron... Los cotoreos con unos compañeros. Y hablaban de ciertos temas. Pero más bien fuera el tema... No sé. No sé cómo hacer una nueva entrevista. Y a la hora de la hora como que se va. Sí, sí, sí. Yo estaba así como... No, no, no hay problema. Yo no puedo llevar tu trabajo. Y a la hora de la hora... ¿Cómo estás? No sé cómo... Sí, el trabajo del... El trabajo del Proceso de la Dicamadas. Y de todo lo que es la logística es... Es algo que usted tiene que hacer. Este... Pero bueno, yo tengo médico a... Yo le voy a un doctor. Gracias. Gracias, Diego. Y así... ¿Una vida se entrevista a la cantor? ¿Uno, no? Y otras entrevistas con él. Y otras entrevistas que no recuerdan Sí, fue la primera entrevista con... Fue a comprar en India, después fue Lacanón, luego fue de la conferencia, cuando fue a los unicos, ¿verdad? Y bueno, estuve nosotros, fuimos a la arena Roberto Paz, y eso fue cuando se les comienza solo. Estuve también en los eventos con Julio Corazón, y ahorita estoy en la casa, en la arena Roberto Paz, en la arena Roberto Paz, como Pac Chapolla. A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo se trata? Se vienen muy fuertes, estoy esperando la... Especial para mi esposa, por este tema, lo que se llama... Hay muchas ofertas, muy muy buenas, pero no quiero ser un escorro, lo que sí les digo es que se vienen empresas nuevas, se vienen pasiones nuevas, vienen muy duelos, que la verdad la gente le va a gustar, entonces, yo les invito más, un poco de paciencia, que ahora sí que se termine esta situación, pero tienen cosas de su puerta. Sí, creo que sí, creo que una de las luchas que nos llevó mucha atención, por parte de Willy Vanderas, es la arena Roberto Paz. Bueno, sigue siendo la arena Roberto Paz, siempre hago la salida, ¿no? No, una de las luchas contra Flamita, ¿no? Que es una de las buenas luchas, ¿no? De Willy Vanderas. Sí, una de las luchas de Willy Vanderas. Quiero que me hagan fuerza en contra de Flamita, Flamita que es uno de los... Por favor! Por favor! Por favor! Entonces, es este promedio... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No, es ese contón asesino, donde el contón que me pinta y flore. ¿Qué acabas de decir usted? Sí. Ah, o spoiler, mano a mano, contra el asesino. Sí, sí, lo voy a exponer. Se viene fuerte. ¿Me evitó el marco últimamente? Sí, me voy a estar... Voy a estar en su problema. Mira, es una oficina que está así, ya no sé qué pasajes bien. No, pero bueno. Sigamos con el tema, era... Se me fue el wey, perdón. Ah, sí, así no me pasa, eh. ¿Por qué traigo eso? ¿Por qué traigo eso? ¿Por qué traigo eso? ¿Por qué traigo eso? A ver... Jalapeño, hijo. Es una rivalidad con el jalapeño, pero uno vaya como que... ¿Qué? Con los jalapeños... No, no, no. Es decir, bueno, lo enfrenté hace... ¿Qué puede ser? Como un mes, aproximadamente. Eh... Un momento privado. Sí, un momento privado. Entonces, a lo mejor es por eso que traigo esta otra. No, aunque se parezca. Como que lo recuerdo... Sí, a lo mejor. Sí, a lo mejor, ahí. Sí, vas. Yo, como comentaba aquí en mi compañero, eh... Yo, yo lo propongo a estar... Un mano a mano, En el extremo, En el de... Y la bomba brillante. ¡Oh! Es la primera que te va a extrañar. Sería... Muy divertido. Este... Yo también me encantaría... Sería algo que... Bien, este... Apintado. Pues, te dábamos cuenta, yo... Este... Y, pues, bueno... Pero también los que nos han visto que nos enfrentamos un poco, el que tengamos un poco más de confianza en nuestra casa, que nos demos un poco más recibo, un trabajo un poco más agredido. Entonces, si nos daría ese mano mal, un cuarto de canal, entonces, me siento que hay gente que dice, si tienen problemas, ahí los desquita y viene a través de sábado, o en nuestro proyecto. Oye, pero que te tocas, ¿no? Aquellos días, esas tardes, noches, cuando se iban de viaje, no habían chucho, eran de edad, no me imagino. Sí, 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 la gente te dice, en los últimos días, es de la aventura, es que hay muchas aventuras, Diego Cochornado funcionaba, algunas aventuras, de dos, dos, tres, tres, seis, así como esa, cada viaje que iba a ir a la aventura, entonces, sí, muy, muy bueno. Así que, bueno, viene más, viene más, solamente es eso, así que estas cosas. Sí, más que nada, creo que viene, después de la pandemia, cosas muy importantes, ¿no? Creo que la lucha libre ha dado un giro, creo que la pandemia... A lo mejor, dice, la lucha libre, se acabó, nada de esto, creo que cuando uno tiene ganas de lucha libre, hace lo posible por hacer eventos en otros lados, y creo que la lucha libre puede renacer nuevas empresas, como tú comentabas, que pueden salir. Creo que vienen muchas cosas importantes, y creo que se están jugando nuevos luchadores, y nuevas rivalidades por parte de Inglaterra también, porque creo que vienen muchas cosas importantes, nuevos rivales de fuera de México, y después de Inglaterra, ¿no? Claro, 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 pero sí que estamos topándonos por luchadores que no se habían visto antes de muchas, que han estado en el nuevo, pero en el nuevo, 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 entonces, son rivalidades que ya nos rodeaban ese grupo del planeta, son supo de tiro, Y entonces, así vienen muchas, muchas cosas Como lo hacen en Abasca Ahora sí que el tema de luchadores nuevos De empresas, de carteles De rivalidades Y para hacer un concepto Chicharrón Ahora sí que esto de la pandemia Nos hizo... Ponte la máscara Este es un desierto Sí, es un desierto Pero... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo pienso que voy a ir A ver si algo, o sea, asesino A base del cabrón asesino A la vida así Tengo esa, ya se está dejando la rivalidad De ahorita De darle para allá Mano a mano Y no se acuerda, la verdad es que sigue sin acordarse Sigue sin acordarse Está como de qué habla este tipo Eh, lo visto ¡Eh, lobito! Que todas las broncas Todas las broncas por parte del poder Es decir, no Que tú vas a recibir los golpes ¡Madre! Mi representante dice... Pero que él me va a acompañar A ver, Chicharrón ¿A qué le estás comprometiendo? Que yo me vas a acompañar A mi representante La lucha libre Dice que va a luchar contra Willy Banderas Pero que tú eres su representante Pero que tú seas Y los golpes No es cierto Eso es mentira Gente, no le hagas caso a Chicharrón Yo soy su representante Pero su administrador Nada más Administrador ¿Qué maña? Mira, está mi representante También de este lado Y por favor Es para dar ese mano a mano Es que no se acuerda De lo que hizo en la tarde Yo no No se acuerda No se acuerda A ver, si usted se la rayó ¿Se la rayó la calle? No No, pero está bien No está bien No es una realidad Oye, un pueblo Que te quiero Si tú eres precioso Es un pello Que te voy a la superficie Para mi gente A mil ocho de colores Ah, no No, no Ese es hombre Ese es el hombre Es el hombre Es el hombre No, no No, no No deciden tus poemas Te voy a madrear Ya la traigo Ya la traigo Vamos a madrear Vamos a madrear El próximo martes Nos encanta No, no Vamos a Vamos a La delas Hay mucho Pero Sí, sí, sí La nueva Muchísimas gracias Con nosotros En la actualidad Y creo que Hicimos Una forma de Acostumbrándonos En una forma Interestable Conocida Como fotorreo En Conectados Te ven Acostumbrados A hacer eso Es algo No formal Algo distinto En este caso Es otra cosa Que es más formal Y en Conectados Es como más fotorreo Muchísimas gracias 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 por la invitación Siempre es un placer Como Participantes Y ahora sí Como tú lo mencionaste Este ahora sí Es un placer Más fotorreando Renunar Estoy acá con Mr. Satani No voy a felicitar No voy a felicitar No voy a felicitar No voy a felicitar Don Cheto En el caso de la No voy a felicitar No voy a felicitar No voy a felicitar Bueno, esperamos estar nuevamente Compaderas De los que nos hacen Conectados Que rivalidad Sí, ya lo trae Pendiente Pendiente Sí, sí, sí Ya vamos a apostar De tal manera De tal mafia Y vamos a aparentar Esta lucha De la razón Muchísimas gracias Agradecemos tus palabras Y conseguimos A las redes sociales De muchas opiniones Que parecen Que parecen Que parecen No ¡No! 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 Sí Estoy en Facebook Como Willy Banderas Estoy en Instagram Como Banderas Y tengo ahí Un nuevo encuentro Que la verdad Casi no usé Me dice Tu representante Sí Mi representante Dijo Tienes que también Tener en cuenta De hecho Bueno Este Estoy en Instagram Te tengo Con Willy Banderas Y van a ver Un nuevo servicio De todos Muchísimas gracias A todos Y que va a ser Esta segunda parte De Willy Banderas Muchísimas gracias A todos Cuando nos estamos De acá Muchísimas gracias Muchas gracias